Mientras a vos trozos y te ven de lejos, quiñas de locos, besos a tu vida, engañando a vida, te se entregaron a ti por placer, y este le prego a tu compañero, a ti me engañas, esa es la cama donde te acuesta tu tuyo, si llegan 3, 4, 5, 6, deslizando a pollo en tu sentate, al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, engañadora, oh! al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, al terminar esta batalla tu te conformas con decir, tírame la toalla, al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, tal vez ahora tu no te das cuenta, pues la gente echa loco, vengan, al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, como fue, como fue, como fue, como fue, como fue, como fue, no se decirte como fue, al terminar la jornada, 30 para el cuarto y para mi son 100, Y contigo, contigo, no quiero nada, si tenía algo, Mariana, se me olvidó. Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mis once. Oye, Bobby, esa niña es un primor, pero no va. Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mis once. Jornada, mire usted qué jornada, jornada. Al terminar la jornada, treinta pa' el cuarto y pa' mis once. Jornada, mire usted qué jornada, treinta pa' mis once. Jornada, mire usted qué jornada, treinta pa' mis once. ¡Vamos! 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 que me acaricia, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Yo sé que en ese momento estoy de tu pensamiento y estás recordando cómo te quería, cómo te adoraba, cómo yo la vida entera te daba. Sí, siento un leve suspiro de amor, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Sí, siento alguien que se aleja de mí, sé que eres tú, yo sé que eres tú. Yo sé que en ese momento te va a descansar, tu alma está recordando cómo te quería, cómo te adoraba, cómo yo la vida entera te daba. ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!